Ruido, ruido, empieza Neo Zona minera Dice zona minera, improvisando, no opina Ten cuidado, saca el tico y pala, vamos pa' la mina Como improvisando, no hay quien disfruta A la mina y acabas en la gruta Ropa Dicen ropa, pero a mí no me jodas, que es pa' mí, hermano ¿Qué pasa, que eres rapero por moda? Incluso a mi acompañante Por conta Lamos de la ropa, la mía es constante Piel Dices piel, pero improvisando opino Es como las lágrimas de los zapatos, son de cocodrilo Ten cuidado, hermano, porque es el chacal El que viene improvisando Y el que muerde cual caimán Dice velcro, porque improvisando Está muy claro, es el velcro, se te acerca Y se te queda pegado, es lo que pasa Dicen, ¿qué ha pasado? Es el típico pelma, es como el velcro Porque se te queda tu encajado Pokémon, no es Pokémon Yo soy el crack, no me digas Pokémon Que te devuelvo la Pokéball Improvisando, yo soy el track Y hablas de la master, pero yo voy a ser el master pal Ese bif innecesario A Crash y puta Yo, yo ¿Cómo va el rollo? ¿Qué es la isla? Guerra fría Ah, está claro que hasta aquí no nadie podría Porque el estilo que al final tú vienes en chándal No puedes competir con esta bestia Eres como la guerra fría Solo sirves para propaganda Que me dicen de la inteligencia Pero en el rap yo siempre mantengo la esencia Contra mí tú no podrías Tengo la inteligencia De filósofos creo mi filosofía Ambulancia Estoy en la ambulancia Pero al final es de estilo que siempre ya te llena Estás en el charco Vas en el parco Y a ti por tonto te atrapan las sirenas Que pan a joder Pero está claro que no puedes y siempre somos hábiles Tú mejor diles que soy Rusia Pero te estoy atacando con todos mis misiles Siria Y píllalo otra vez ¿En serio? Que no vas Está claro que al final te causo yo un enema No puedes con este estilazo que lo marco Te pego el bazocazo Y tienes un problema como en Chile, nena ¿San Jacobo? ¡Qué putada! ¡Ay, ya, 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 ya! ¡Joder! ¡Tiempo! ¡Tiempo! Que en estilo pues nunca te enervo Eres fúnebre, mas dejo corazón en negro Y no lo entiendo, que puedo yo ganar Que va, con esa barba todo sensual Yo, con esa barba todo sensual Mi corazón negro, el tuyo me hace la tira ritmo de jazz Recuerdas al señor Vance, yo también lo sé hacer crack Y he hecho amor pa' todos, pa' ti y pa' los demás Ah, pa' los demás, pero no soy el mejor Tú sí que me traes toda la canción Mi corazón palpita rápido Porque cuando te veo siempre me da toda la aceleración De la aceleración yo tengo estilo Y dicen, joder, es tan bueno que yo incluso hiperventilo Fíjate yo, improvisando soy el que tiene la máscara Y acaba, ahí está incorporándose en la tráquea Ah, está claro que siempre, yo siempre he venido Que me han contado si siempre tiraré yo mes vertidos Dice que extermino, claro, yo también extermino Todos los adjetivos que han venido negativos Todos los que han venido negativos les doy el premio Haga el amor, yo nunca traigo el remedio Fíjate ya como demuestro, este tiene su fluidez Y yo por tener la de él, daría hasta un imperio Un imperio, cabrón El imperio me parece que ahora te lo doy yo Porque está claro que nunca he sido el mejor El imperio es tan grande como mi joyo corazón Yo, el neo es el crack de Baraka El imperio es como las ex ¿Sabes por qué? Porque contraatacan Joder, claro, esto no lo repedia, es la fragancia Lo ha pillado, es de la guerra de las galaxias Ah, de la guerra de las galaxias Y que juega, el estilo que siempre juega la estratega Que al final todos vuelan Es fortaleza, la tuya es de primera La fortaleza de primera, yo soy el titán Voy a mejorar el nivel de mi suelo del Clash of Clans Y eso que no juego más, porque me la suda tanto Estoy improvisando con todos representando Con todos representados, está claro Que al final está claro Que no meto el bazocazo Solo meto los brazos No juega al Clash of Clans Y tiene la pedazo, el fiel al fiel Porque estoy aquí, no lanzo amor No son groupies, dices que metes los brazos Yo lanzo amor como a Durif Ten mucho cuidado, tiene este salto el combate Yo voy a demostrar que esto no es un ataque